Si te digo que esto nos puede doler, te lo advierto, el fuego nos puede encender Si camino a tu lado lo haré, en el nombre del amor Si te guío cuando ya no puedes ver, pero al medio de la noche te diré En silencio, yo tu nombre gritaré, en el nombre del amor Del amor, del amor, del amor, del amor En el nombre 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 Yo quiero declarar y a la luz santa gritar, me devuelves a la vida, en el nombre del amor En el nombre del amor, del amor, del amor, del amor En el nombre 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 En el nombre